Hola, aquí estamos de nuevo con Supremestraman Ya, no se como que problema, juega Este es un juego llamado Happy Wheels Me han hablado de este juego, me han dicho que es un poco sangriento Está el viejo pascuero Está este guatón Ya, vamos a llevar a la familia Ya, aquí se juega así, con este frenas Con el chill, ¿qué pasa? ¡Saltó el agua! ¡No! ¿Pero por qué sigue andando? Ay, qué chistoso Ya, y aquí como... Pero... ¡Mira cómo salen volando! ¡Chao! ¡Se pintió a su...! ¡Oh, por Dios! ¡Ah, me llegó a doler a mí! Y... Ya, vamos a coger otro A ver... ¡Chao, City! ¡Ya! Este es el problema ¡Pero! ¡Oh, Dios! ¿Pero qué? Vamos, guatón... ¡Mira el gordito! ¡Mira el gordito! ¡Mira el gordito! ¡Pero mira! ¡Se le salió la cabeza! ¡A ver o míralo! ¡Ya! ¡Otra vez! ¡Ya, calla! ¡Ya! Pero que le pasa Mira como vuela Y se le salió de la cabeza Que Carajo Wow Y este Como que este juego Era verdad lo que me decían Es un poquito sangriento A ver que pasa aquí Que pasa acá Van el auto Ya Ya Yo me paso el rojo porque soy malote Mira que soy malote Mira Toma Bueno y pa Pero me queda apuntando igual Mira que maldito Sale Sale Oh oh Le cayó hasta la autosiva Pero por que me pasa esto Ya Carajo Uh aquí puedo escoger Ya a quien elegimos Elijimos Elijimos a la guatana Sacanza A la pareja Feliz Elío Sartarín Viejo Para afuera Viejo del saco Ya La pareja Ah esto es lo mismo Que antes Ya pero esta vez lo voy a alcanzar Porque yo Yo tengo esto Ah la base Oh que soy pro Por dios que pro Saltamos esto Uy Ya voy a hacer esto ¿Qué pasó acá? ¿Está bien? Bitch Descocamos a este A este tío Lo voy a derrapar Lo voy a derrapar Yo creo que empecé Mucho más rápido Uy Pero salta en el aire Ay que chistoso No no vale Me demore mucho Ya Vamos a Cogir otro El último A ver ¿Qué pasa acá? Ya el metro Pero andate Eso No veo nada Ahí si Pero como Ah Está con el hijo En la espalda Pobre hijo Este no avanza Se salió el hijo Uy Oh ya no está Jeje Ay Agua avanza Ahí entró Entró Vamos andando Uy Estaba quedándola embarrada Se le salió en la cabeza Para variar Se pichó a esa guatona Pero mira donde le quedó la cabeza Mira esa cosa ¿Dónde le queda la cabeza? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya 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 El viejo vas cuero El pokémon Déjale Ok Jaja ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh 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 Wow Creo que el viejo va cuero No es muy buena Todo Bueno Sigamos andando Ok Ok Uy ¿Qué fue eso? Bueno Me salvé Muy bien Muy bien Ok No me esperaba eso Pero mira su cabeza Se está hablando El tera Ya Ya Vamos para Vamos viejito Vamos viejito Ya no sirve para esto Escojamos a Al padre con el hijo Ya Ahora si Yo te elijo Toma Quedo destrozado Vamos Vamos Hatch Eso Me has escogido Eso Vámonos para acá Ya Ya ¿Por qué no empieza? Ah Por eso Ya Se le salió El casco Hijo Sacrificate Wow Me han hecho Ya Yo no me voy de aquí Hasta pasar esto Toma Pero mira Pobre niño Pobre niño Me go Toda la Cara De la gente Y ahora se me voló el cuerpo Casi me llega a eso Por dios Con suerte voy a andar Ay no 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 Wow Ya ahora si Hijo Por dios Sacrificate No Pero Me Ah Por dios Ya ahora si Salta hijo Oh la acabo Por dios Ah Ah Me quebraron el brazo Eso me ha dolido Eso Eso me ha dolido Tío Bien Voy bien Voy bien No empieza Cierto Ya Tres Dos Uno No puedo perder Ahora No puedo Pero Mira esa guatona Que me cura La pasada Sali Paso Oh No puedo pasar Por arriba Y si tomamos Un pulso Y si No No Todavía no Pero mira su cara Mira Mira Pero Mira Como Tan Tonto We Muévete Eso Ya Sigamos andando Sigamos andando Creo que la han pasado Creo que la han pasado Pero vean No La voy a pasar La voy a pasar Yo Yo Lo lograré Con suerte Voy a andar Se le perdió el hijo Pero ya Ya puede No Oh my god Oh my god No Mira igual puedo avanzar We We Ah Haga una despedida Antes de irme De este video Quiero Hacer un Silent City Ok Que es esto Toma Se han quebrado Vidrios Que pasa acá Tu necesitas Encontrar un axio No 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 entiendo No 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 me gustó Eso No 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 me gustó Perdí al tiro De aquí esto Ya Romeo y Julieta Estaban ahí Eh Parrel de desechos tóxicos No avanza Ahora sí ¿Por qué no avanza esto? Ahora sí Eso Laica post Ya ¿Qué pasa acá? Se supone que avanza No pasa nada Otra vez ¿Qué es esto? No No Ah ¿Qué pasó acá? Ah Sí Tepsan Pero me caía dentro Me comió El dinosaurio Y yo Salí ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Sí Ya Era mi guía Salta Salta Me obedece Salta Toma Rompí su huevo No 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 Perdón Mamá Ay Bueno Este es el Esperado juego El ¿Cómo se llama? Happy Wheels Mira ahí está la guatona Tratando de comer algo Espero Que les haya gustado este juego Sí La verdad Muy sangriento Divertido Muy divertido Y para pasar el rato Por favor Suscribanse A mi canal Yo subo video Toda la semana Los espero Para la próxima semana Con otro nuevo video De Otro tipo de juego Que no sé Cuál será Hasta luego Pero Antes de irme Ya no subiré Video Un video A la semana Habrán semanas Que yo tenga mucho tiempo Y suba dos O más Ojalá que me esperen Yo los esperaré Pongan su me gusta Acá abajo Los espero Para que vean Mi próximo video Hasta pronto